¡Muy buenas papotes! ¿Cómo estamos? Madre mía, hacía tiempo que no hacía este saludo en este canal. Bienvenidos hoy a un nuevo Recopilaciones, pero hoy hay algo especial. ¡Escuchiva! ¿Te gustaría participar en un vídeo mío y encima saldrías en el vídeo? ¡Pues lejeli! Sí, vamos a hacer un Preguntas y Respuestas. Así que si quieres que tu pregunta salga en mi canal y que encima la conteste en el vídeo, solo tienes que irte abajo en la caja de comentarios, poner tu hermosa pregunta y dentro de unos días seleccionaré las preguntas más hermosas, más divertidas. ¡Zuculentas! Así que no sé que esperáis a poner vuestra pregunta y que puede ser que salgáis en mi siguiente vídeo. Ahora sí que sí. ¡Disfrutan de la recopilación! ¡Cuando tu abuela te da dinero! ¡Vaya, ahora hay búhos! ¡Madre mía, se supone que el papel de sordo debería de hacerlo yo! ¡Muy, de verdad, niño! ¡Que me hagas ya, hombre, que te estoy llamando! ¿Qué pasa, abuela? ¡Toma, niño! ¡Hala, 10 euros! ¡Para ti, para que te compense algo bonito, para ti, que es un secreto que te doy yo! ¡Vale, abuela! ¡Que no te pillen tus hermanos, eh! ¡Que llevas ahí! ¡Nunca me pillé nada más! ¡No entiendo este ejercicio! ¿Qué, hijo mío? ¿Bloqueado con los ejercicios o qué? ¡Sí, papá! No te preocupes, que tu father te viene a ayudar. ¡Toma, papá, el ejercicio 6! ¡Madre mía, pero si esto es para tontos! A ver, si Sebastián va en burro, ¿cuánto tardará en llegar? ¡No lo sé! A ver, si del granero al establo hay 3 kilómetros... ¡Ah! ¡No, mi oído! ¿Cuánto tardará Sebastián? ¡Céntrate, céntrate! ¡Si es que te me empana el niño! ¡Ay! ¡Eh! ¡Elí con la B! ¡Anda, dame! Si lo haces así... ¡Pero, papá, es que en clase no lo hacemos así! ¡Vamos! ¡Esto se hace así de toda la vida, desde generaciones en generaciones! ¡Papá, no lo sé! ¡Vamos, por Dios! ¡Escribe, escribe! ¡¿Qué te ha dicho que escriba?! ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Así sí. Oye, Mati, me tienes que hacer un favor. ¿Qué clase de favor quieres tú? Pues nada, que me voy un día y tienes que cuidarme la mascota. ¿Pero de qué clase de mascota estamos hablando? No, un pajarito que tengo, primo hermano del periquito, tete. Tranqui, hombre, que no es nada, tío. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Pero, madre mía, este, ¿dónde vive la sabana? ¿Es un mono? ¡Pajarito, pajarito, ¿dónde estás? ¿Y eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué clase de pajarito tiene? ¡Nada, que no lo encuentro al pajarito! ¿Qué le tengo que dar yo de comer a este bicho? ¡Madre mía, para que no me coma eso, tengo que hacer la técnica de jugar sin parque! ¡La comida! ¡Come! ¡Ay, papi, yo soy un muerto el pájaro! ¡Y esto es una mierda, te voy a traer comida de verdad! ¡Voy a poner ahí full protein! ¡Comida de perrajos! ¡Con esto te pones como un rock bailer! ¡Para el pecho, para levantar prepanca! No sé si encima me ha dicho que juegue con el pajarito. ¡Mira la melotita, mira la melotita! ¡Va, gorro! ¡Va, gorro! ¡Pero si Raptor no quiere jugar hoy! ¡Cuando te pierdes de excursión con tu amigo! Bueno, chicos, vamos a tomar un pequeño descanso. No os alejéis mucho, ¿eh? ¡Ay, no! Nosotros nos quedamos contigo, profesor. Sí, tía, que me da mucho miedo irme lejos. Nosotros nos adentramos en el bosque, ¿eh? ¡Vamos! Oye, tío, ¿no estamos muy lejos ya? ¡Bah! Si estamos al lado. Una hora más tarde. A ver, reencuentro. Aquí, profesor. Presente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Me faltan dos! ¡Qué rí! Creo que al lado hablamos. No estamos, ¿eh? Oye, ¿y dónde pone que estamos en el mapa? Pues en el mapa pone que estamos en Egipto. ¿Egipto? ¡Albio! ¡Albio! ¿Qué es el bocata? Vi con queso. ¡Hostias! Vi con queso. ¿Y te lo vas a comer? Marco, sí, no hambre. Me preocupa la mamá. Ah, pues te lo cojo yo que se te seca el pan. Cuando tu madre no te deja ver la tele... ¡Ay, mamá, no hagas tanto ruido que no escucha la tele! ¡Sí, vale, vale! A mí no me mandes a cañar, ¿eh? ¡Que soy tu madre! Mamá, es que no escucho lo que están diciendo. Sí, que sí, que vale. ¡Ay, mamá! ¡Hombre, Lourdes, ¿cómo estás? ¡Mamá! ¡Ay, de verdad! Desde luego, una lupa está tranquila ya ni en su propia casa. ¡Uf, qué ganas tengo de independizarme ya, macho! Cuando tu madre hace preguntas absurdas... ¡Ya estoy en casa! ¿Estás aquí? No, mamá, lo que estás viendo es una representación mía, astral, que lo estoy controlando yo desde la mente, desde Hawái, me estás como chupito. ¿Y de dónde vienes? ¿De la calle? Pues no, mamá, justamente me ha tocado liderar un ejército de narnianos con herpos y hipoglifos contra la bruja blanca, por favor. ¿Y con quién has estado? No, ya está, mamá, déjame un par. Pero bueno, ¿y con quién has estado? Con Yoda, Pocahontas y Willy Wonka. ¿Pero tú qué, que me estás vacilando o qué? Mamá, es que me haces preguntas absurdas que ya sabes. ¡Absurda yo! No, mamá, no, no quería decir eso. ¡Pues está ingratando! Mamá, quitamos los amigos de siempre. Oye, tío, ¿hacemos una función? ¿Pero tú qué te crees, mago ahora o qué? Ya me vas. ¿Pero dónde vas? Mezclaremos esto. ¿Preparado? ¡Vualá, la función! ¡No, no, no puedo ver eso, eso va a controlar reglas! ¡Uy, aprecia esta obra de arte! ¡A tu salud, amigo mío! ¡No lo hagas! ¡Toma, probarlo! ¡Desea lo que Dios quiera! ¡Cocha amarillo! ¡Ay! ¡Como veo, uno se va a enterar! ¡Cocha amarillo! ¡No, madre, lo había visto antes! A ver si va más rápido. ¡Otro coche! ¡Ay, de verdad, estoy harto! ¡Cocha amarillo! ¡Ay! ¿Dónde? ¿Qué no lo he visto? Pues por ahí. ¡Venga, otro! ¡Serás mentiroso si eso no ha ganado! ¡Mentiroso! ¿Qué eres un mentiroso? Sí, es que no veo a ningún coche amarillo. ¡Cuando tu madre te llama para comer! Cariño, no te andes en bajar que la comida ya está hecha. Vale, mamá, ahora voy. Pues eso. Vale, mamá, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Pero quiero que se te va a enfríar la comida! ¡Venga, ya! ¡Uff! ¡Cállate! ¡Pero bueno, vienes o no! ¡Al final se te enfría la comida! ¡Uy, mamá, ya voy, por Dios! ¡Dame un segundo que ya voy! ¡Deja ya de hablar con quien estás hablando y baja ya, por Dios! ¡Uy, qué pesada es! ¿Pero tú me estás leyéndote de mí o como la cosa? ¡La comida lleva más de tres horas hecha! ¡De verdad! ¡Un día de esto cojo la maleta y me voy de casa! ¡Y aquí usted la es! ¡Hola! ¡Uy, me espalda en los vasos que esto en tres minutos está hecho! Cuando tu hermano no para de preguntarte... ¡Hermanito! ¿Qué quieres tú ahora? ¿Qué sería? ¿El final se acerca o el principio se aleja? ¿Qué me estás contando tú ahora? ¿Qué es lo que tiene el cerebro de mono? Pero si el humano evolucionó del mono, ¿por qué aún siguen existiendo monos? ¡Puta madre la que me parió! ¿Pero tú acaso me ves con cara del profesor de sociales o cómo va la cosa? ¡Anda, vete a dormir ya, pesado! Pero si dormir es bueno, para la salud, ¿por qué no podemos dormir en la escuela? ¡Uf, de verdad me voy! ¡Que me estresas! ¡Hola! Ahora, ¿qué has hecho que me tiré todo encima? Ahora está todo sucio y tendré que limpiarlo. Pero fíjate, no puedes ensuciar una cosa sin ensuciar otra. No, si hasta ahora uso tu cabeza para limpiar esto, esto me agota tiempo de vida. Dicen que los humanos solo podemos vivir dos minutos y que cada vez que respiramos el contador se reinicia. ¡Uf, de verdad, madre mía! ¡Hola, hermanito! ¡¿Qué coño?! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, hombre, si tampoco te doy tan fuerte! Bueno, ya no me duele tanto, ¿se ve bien mi cara? Sí, 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 no, si tampoco lo tienes tan mal. Cuando chupes el contador para limpiarlo... ¡¿La cocina?! Soy el rey porque me voy a hacer el sándwich más rico del mundo entero. Me está liando esto de la cocina. Un poquito de ketchup. Y también mayonesa. ¡Uy, está sucio! ¡Pero qué estás haciendo, niño! ¡Hola, mamá! ¿Qué haces con un sándwich? ¿Mamá? ¿Qué acabas de hacer con ese cuchillo? Pues limpiar el cuchillo para no manchar la mayonesa. ¿Por qué lo has limpiado? Lo he chupado. ¡Ah, con qué he chupado! O sea, que cada vez que coméis sándwich y uso mayonesa, me estás diciendo que me como tu sanguíbas, ketchup de al maricoque. Tranquilo, yo también te voy a hacer un sándwich. De ketchup y mayonesa. Y a este bocadillo le llamo... ¡Ay! ¡Bocadillo de tonto! Cuando se te cae el rollo de papel... ¡Oh, madre mía! ¡Me va a reventar! ¿Dónde está el papel? ¡Madre mía! ¡Toma el por culo! ¡Ay, eh! ¡Oh, Dios! ¡Ya, espera! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero esto tiene que ser una broma! ¡Pero será posible! ¡Por fin te he pillado! ¡Tápate, tápate! ¡Tápate! ¡No es de verdad que falta educación para familia! ¡No, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! Si, 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 si...